Yo, Presidente, he escuchado en los minutos que he estado en la Comisión el clamor del pueblo, que es importante, nuestros hermanos agricultores, que de verdad que hay que analizar profundamente la situación del sector agrario, especialmente tenemos que ser claros y precisos, aquí hay una incompetencia total de parte del Ministro de Cultura, y hay que decir las cosas como son. En mi caso, soy de la región Angas, el señor Ministro se apersonó, solamente estuvo 20 minutos, tenemos los canales de regalíos de proyectos chinegas que tienen más de 10 o 15 quebradas, y hasta la actualidad, recién el día de hoy, estamos hablando de los primeros días de abril, recién el día de hoy ha ido a Maquinaria, y nuestros hermanos agricultores hasta ahora no pueden totalmente cubrir para el cultivo, llegar el agua a los cultivos, es por eso que nos gestiona, nos genera a nosotros malestar, no es posible, señor Presidente, después de que tengamos en riesgo más de 35.000 hectáreas, 8.500 hectáreas ya están totalmente arrastrados en la provincia de Santa, es por eso que es la preocupación, desde mi despacho le he forzado oficios al señor Ministro, yo creo que no todos sus asesores tienen que estar ocupados en estos temas en las regiones distribuidos, pero para eso viene personal, y hasta la fecha no ha respondido a ningún oficio, he forzado más de 3 oficios, desde el 27 de marzo, señor Presidente, les voy a forzar a la comisión para a través de su intermedio, a ver si pueden por favor darnos la información debida, necesitamos que deidad, sus hermanos agricultores, viven de lado, y no es justo lo que están pasando en estos momentos, y es por eso también que contienen en peligro miles y miles de hectáreas. En otro sentido, señor Presidente, también hacerles presente, que he presentado un proyecto de ley 1149-2016, referente a la modificación, que es en concreto sobre el proyecto especial Chinecas. Como bien sabrán, mi región de Anca, nuevamente, nuestro gobernador regional ha sido prácticamente condenado a prisión efectiva por 5 años, y ahorita nuestra región de Anca se encuentra cécala, no tenemos presidente regional. Es por eso que este proyecto especial Chinecas, en conjunto con la colega María Nogarejo, estamos proponiendo, y solicito por favor, a la comisión, a la voy a invitarlo en respectivo, porque necesitamos darle esa autonomía que requiere el proyecto Chinecas. Ya no queremos que dependa netamente del gobierno regional, estamos cansados de corrupción. Queremos que lo que esté compuesto por órganos colegiados, donde estamos ahí solicitando la intervención de un representante del Ministerio de Cultura, Economía y Financias, colegios profesionales, abogados, ingenieros, un cuerpo colegiado que le dé la calle, y pueda estar adelante en este gran proyecto.